A poner el siguiente vídeo donde habla de la policía del Capitolio, cómo se retiraba. Estamos hablando del famoso 6 de enero, cómo ha salido un vídeo donde la policía del Capitolio se retiraba y dejaba pasar plácidamente a los asaltantes del Capitolio. Y además, en este vídeo vamos a ver un posible agente del FBI que facilitaba el acceso a los manifestantes del 6 de enero. No sé si nos lo ponen ya nuestros compañeros, a ver si nos lo ponen ahí en pantalla. La policía del Capitolio, amigos, se retira tranquilamente dejando entrar. Y ahí vemos a un supuesto agente del FBI, cómo incita a entrar a la gente. Ahí ese señor con la bandera es un militante de Donald Trump que dice que no, que no asalte a la gente, que no tienen que asaltar. Y miren cómo se pone este señor. Era como los infiltrados, que al parecer, según estas noticias, podían estar relacionados con el FBI. Y, pues bueno, la verdad que este vídeo se ha hecho viral porque rompe todo, digamos, todos los indicios, todas las noticias que nos hablaban de que el asalto fue por los miembros de Donald Trump y, al parecer, no solo nos fueron los miembros de Donald Trump, sino que, pues, muchos de estos eran del Blind Lady Mother, algunos están relacionados con el FBI, etc., etc. Meibor, estas noticias, lo que hablan a las claras de que el asalto al Capitolio no fue ni incitado por Donald Trump, sino más bien fue preparado incluso desde dentro por parte de miembros del Estado Profundo. Y esto lo demuestra, ¿no? Pues sí, lamentablemente ese vídeo no ha sido publicado en los medios corporativos de los Estados Unidos, sino que ha rodado en algunas redes sociales y, de inmediato, pues, se le ha querido quitar no solamente la notoriedad, sino la veracidad de la información. En esta semana que acaba de concluir, la jefe de demócrata en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, la señora Nancy Pelosi, anunció la creación de una comisión con la participación de un demócrata y una representante republicana que está considerada como rino, es decir, que tiene el partido republicano, pero que vota siempre con los demócratas. Y esto para estudiar lo que ocurrió el 6 de enero, tratando de fortalecer la narrativa de que fueron los seguidores del presidente Donald Trump quienes entraron y, bueno, prácticamente atacaron el Capitolio, señalándolos y calificándolos desde el punto de vista jurídico como terroristas domésticos. Esa investigación que se va a hacer, ya de por sí, muchos de los republicanos están señalando que está parcializada, porque no fue aprobada por un grupo importante, sino por el grupo demócrata que está en la Cámara de Representantes. Y allí, en esa discusión que se dio, se tocó el tema de que hay una serie de agentes de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos federal que participaron en ese proceso. También se ha cuestionado el rol que jugó la policía del Capitolio ese día y que todo apunta a una estrategia que tienen los grupos suburbanos terroristas como Antifa o Black Lives Matter que son utilizadas como estrategias en otros países, es decir, que no son nuevas acá en los Estados Unidos y que establece que hay un grupo que ya está preparado para preparar alborotos e incitar a la gente a cometer delitos que se infiltran en las manifestaciones que son de orden pacífico para generar el caos y esto pareciera que fue, de acuerdo a muchos expertos, lo que ocurrió el 6 de enero. Ahora bien, nadie sabe si se va a hacer una investigación parcial o imparcial. Hasta el momento todo luce que va a ser parcializada y que tiene como objetivo establecer la narrativa que ha iniciado desde el día 6 de enero los grupos del Partido Demócrata y los medios que están apoyando al actual presidente Joe Biden y a la señora Nancy Pelosi. Babor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un abrazo para ustedes también y feliz noche. Feliz noche.